Hola, soy Encarna Garrido, mi deporte es el tiro con arco. Me dedico al tiro con arco desde hace 22 años. Y empecé, pues casualidades de la vida, mi marido se rompió el perone jugando a futuito. Como todos sabéis, jugaba mucho a futuito antes en Marcilla. Y en uno de los partidos se rompió el perone y ahí fuimos a ver a sus compañeros y vimos a un chico que tiraba con arco dentro del mismo recinto, que fue en Tafalla, donde yo empecé. Le vi tirar, me gustó, lo probé y nos enganchamos los dos, tiramos los dos con arco. La modalidad que yo practico en realidad son animales de tres dimensiones, como esta que tengo aquí detrás mía. Tienen unas demarcaciones y ahí, pues, valoramos los puntos según donde impacta la flecha. Otra modalidad que también la practico, que es campo, en dianas con el centro amarillo y el fondo negro. Desde que empecé, pues, se puede decir que empecé ganando el Campeonato de España, bueno, Campeonato Navarro, Campeonato España. Poco a poco me fui incorporando a las ligas nacionales, tanto de campo como de 3D, campeonatos de España de distintas disciplinas, como tradicional y sala. Y puedo decir que en casi todos obtengo siempre buenos resultados. Hay que estar siempre entrenando. Así que yo seguiré entrenando y trabajando para ir al Campeonato del Mundo, si se puede, en 2022. Pues, desde aquí me gustaría acercaros un poco el tiro con arco y recomendarlo como deporte, pues, que a mí me aporta, por ejemplo, mucha tranquilidad. Es muy relajante. Es un deporte que para una mujer es bien bonito, también para un hombre, ¿no? Hay distintas disciplinas, distintas modalidades de arco, distintas clases de arco. Yo, por ejemplo, uso este, que es un palo y una cuerda, pero tenéis distintas clases de arco para elegir y distintas potencias. O sea que no vale decir, es que yo no puedo, es que no tengo fuerza. Os animo a todos a probarlo y a empezar a practicarlo. El correr para mí es un estilo de vida saludable, es un compromiso conmigo misma, una competencia conmigo, no contra nadie ni con nadie, ya que solo prima la perseverancia y el esfuerzo y la constancia diaria. Aquí en Marcilla somos muchos los que nos dedicamos a este deporte. Hay personas que han hecho maratones, personas que se han cruzado todo el país haciendo carreras de asfalto, incluso otras que han cruzado el charco para realizar una ultratrail de montaje. Todas esas personas no ha sido salir dos días a correr y ya está, no. Ha sido lo que caracteriza este deporte, la constancia diaria de los entrenamientos, junto con otras variables, alimentación, combinación con otros deportes, descansos. Escogí este deporte en un momento en el que necesitaba cambiar mi forma de vida, encontrarme conmigo misma, necesitaba un espacio en el que poder relajar mi mente y el correr es el arma más poderosa que tenemos a nuestro alcance para combatir el estrés. Correr, siempre hay dudas de si eres válido para este deporte y me gustaría dejar claro que todo el mundo es válido. No es cuánto corres, cuántos kilómetros haces, a qué velocidad haces, no. Lo importante es intentarlo. En la constancia, el día a día, ponerte en una línea de salida y que tu objetivo sea acabarlo. Correr es sumar kilómetros de vida y si encima tienes a tu alrededor gente que te aporta y te da vida, lo es todo. Correr es el medio de la práctica, el día o tinha toda, no. Correr son el medio de la práctica. Correr es el estilo de guerra. Correr is mirado. PEDRO. Cor wiggle es el medio de la práctica. Correr es lo que nos mirrors y la picturesquía. de jiu jitsu tradicional japonés lo que pasa que aparte de eso pues ahí me gustan las artes marciales en su distinción y aquí tengo un poco un repertorio de palos y cosas así que son como complementos de otras modalidades en este caso el palo es la esgrima conca a mí las artes marciales me han gustado desde pequeño daba aquí en martilla karate mi padre nunca me dejó ir entonces cuando ya he sido un poco más mayor he intentado afilarme a mis aficiones no empecé haciendo un poco de king boxing un poco de karate hasta que encontré a eduardo marco el cofundador del grupo berchari para un grupo navarro de judo que es el más federo que tiene yo no soy un gran maestro como puede ser referente a pedro lezano que es un gran personaje un gran maestro de judo y de jiu jitsu defensa personal yo solamente soy un practicante he llegado a alcanzar tras muchos años porque llevo desde el 2000 prácticamente desde 2000 ahora soy segundo dan en jiu jitsu soy primer dan en defensa personal aplicada y cinturón negro de judo es un deporte que a mí personalmente me ha transmitido mucha serenidad mucha disciplina y ahí y sobre todo un valor de compañerismo porque aquí para llegar a algo tú dependes de tus compañeros a todos los padres que tienen hijos les recomendaría que si los van a iniciar un arte marcial los manden a judo judo que además en marcía tenemos un profesor fantástico del berchari pedro lezano sobre todo porque los niños van a aprender autorrespeto valores personales valores del esfuerzo y una cosa muy importante que es coordinación es un deporte que no se consideran retos cerca es un deporte en el que las metas están a largo plazo pero enseña muchos valores humanos y técnicos de aplicados a todo momento de la vida soy Miguel Ángel Goñi y soy jugador de la aurora y llevo pues toda la vida jugando aquí bueno yo empecé a jugar a fútbol pues al final por los amigos como el amigo juega pues yo también y y ahora pues me gustó me gustó y al final haces nuevos amigos pues yo juego de medio centro defensivo y pues nada es un poco pues acortar balones ahí ayudando un poco a la defensa y luego dar el pase a otro y que se encarguen ellos del ataque y bueno sobre todo sigo jugando aquí porque es un grupico de diferentes edades y diferente gente de marcilla y al final haces amigos y un vestuario que te da cosas que pues eso que son apreciables para mí el fútbol es un compromiso sobre todo pero es un compromiso bueno porque luego cuando llega entrenamiento pasas un buen rato con amigos diferentes y en los partidos si tienes problemas entre semana lo que sea llega el partido y es que se te olvida y cuando ves el campo lleno de gente de tu pueblo pues es un empujón no y da gusto llevar el nombre de marcilla por ahí ir a jugar por ahí mucha gente nada que contamos con todo el mundo para que venga este año a animar y que sea mejor año que año pasado sobre todo y eso necesitamos vuestro apoyo bueno pues yo soy Miguelón como todos me conocéis estuve siete años junto con Raúl Campeán y alguno más dirigido en el Padre bueno pues el club de Padre ahora mismo está dirigido por Raúl Campeán como ya lo conoces que es el presidente José Aguerri, después está Julián Castillo, Fran Ramos que es la junta directiva y después estoy yo que les ayudo a ellos también pero soy el monitor de Padre de Martín el club anda con 80 personas más o menos como socios más luego pues hay gente que juega pero bueno más o menos os tirarán unos 60 personas así jugando las pistas de Padre de Martín pues elegí el Padre porque me parecía un deporte muy divertido y aparte que es un deporte muy agradable para mí el Padre sobre todo es desconexión salir de trabajar y venir aquí en un trato a la pista para mí es la mayor desconexión que puedo pues me gustaría animar a la gente de Marcilla a que pruebe otro deporte que no sea siempre los mismos y un poquito de pádel y ver estas pistas llenas sería la mayor satisfacción para todo el club de Padre Hola soy David Goñi, presidente del Marcilla Básquet y entrenador del femenino de Benjamín Me llamo Oscar San Primitivo, soy el vicepresidente de Marcilla Básquet y responsable de la sección de veteranos Elegí el baloncesto porque es un deporte de equipo, es un deporte dinámico, es muy rápido y luego aparte la espectacularidad A mí el curso de baloncesto me picó en el colegio cuando todo yo se dedicaba a jugar a fútbol y después estábamos unos amigos de toda la vida jugando a baloncesto Marcilla Básquet nació de un uno contra uno en verano de 2017 en las pistas a partir de ahí por Facebook, redes sociales empezamos a contactar con más gente y ese mismo año a finales decidimos constituir un veterano San Marcilla Marcilla Básquet se fundó como club realmente el 8 de marzo del 2019, coincidió con el Día de la Mujer la verdad es que teníamos muchas ganas de ser algo independientes, el poder mostrar nuestra visión del baloncesto y de otro deporte más al pueblo Para nosotros fue un pelotazo, ese mismo verano gracias a hablar con la Federación Navarra de Baloncesto y el Club Deportivo Peralta que se han organizado en esta zona el street básquet que hicimos en la plaza la verdad es que contamos con toda la ayuda del ayuntamiento, con los bares que se portaron otra gente que acudió allí de repente porque nos vio por la mañana montando las pistas y fue increíble y ahora nosotros tenemos la vista puesta en el futuro para lo que va a ser la próxima temporada y nos gustaría tener algún equipo más nuestra idea sobre todo es tener un equipo en autonómica o sea que os animamos a todos esos chavales mayores de 18 años acercaros aquí al pabellón, estar con nosotros Soy Oscar Malo, trabajo en el sector deportivo como monitor de diferentes disciplinas además de entrenador personal y técnico superior en dietética y nutrición Mi afición al tenis en este caso viene heredada por mi padre ya que él era monitor y yo pues al tener de ese crío una raqueta debajo del brazo me surgió la posibilidad de ir a Madrid a la Federación Española y me saqué el título, no pude dejar pasar la oportunidad Bueno, hablando un poquito del tenis en Marcilla la verdad es que ahora hay poco movimiento pero aún sigue jugando gente de las que llevamos en los cursos yo empecé con lo típico, cursos de verano que tuvieron buena acogida entre los críos y decidí sacar clases durante el año y estuve aquí unos tres años dando clases a críos, a jóvenes y adultos Bueno, respecto a Oscar Malo Fit Coach pues es una idea que tenía en mente desde hace tiempo y tiempo es lo que no tenía y aprovechando el confinamiento pues decidí empezar a darle forma y tanto es así que creé mi propio logo, mi marca y lo patente Lo que ofrezco ahora es un servicio de entrenamientos personales online en el que ayudo a la gente a conseguir el objetivo que ya tenga marcado tocando dos áreas el área de la actividad física con pautas de entrenamiento rutinas de entrenamiento y el área nutricional Bueno, ¿y qué es el deporte para mí? Pues realmente lo es casi todo porque lo practico, es mi profesión diría que es mi estilo de vida y si trabajas en esto sabes que es un proceso de aprendizaje constante porque nunca puedes dejar de formarte pero le quiero transmitir un mensaje a la gente que ya no solo el deporte sino también la actividad física son dos cosas en las que mejor puedes invertir tu tiempo porque te vas a ver recompensado te va a dar unos valores te va a dar compañerismo te va a dar competitividad educación, respeto te va a enseñar a ser disciplinado y constante y todo esto es extrapolable a tu vida y créeme que mejora Hola, soy César Borría, soy de Marcilla este es el gimnasio que tengo en Marcilla hace 20 años trabajo de entrenador personal también en Arguedas y en Baltierra y bueno, me dedico a esto mi función es esta enseñar a la gente a comer, a entrenar a tener pautas de nutrición al final, jugar con la salud para que dentro del ejercicio, la alimentación y el buen hacer lleguen a estar en forma y sanos dentro de mi palmarés pues he competido a nivel nacional en todas las categorías senior, classic, master 40 años y bueno, ha quedado bastante bien he tenido trofeo en todas y estoy muy contento en un gimnasio se trabaja la fuerza no son deportes al aire libre donde se trabaja el corazón sino que trabaja la musculatura las articulaciones no hay que tener miedo a trabajar la musculatura esto no solamente es para culturistas o para bestias es para que cualquier persona recupere su funcionalidad emite que te degrade los músculos y por tanto con los años se recomienda tanto más hacer un trabajo de fuerza en un gimnasio que dar paseos es muy bueno contar con una sala de musculación donde cualquier persona con unas pautas pueda entrenar a la hora que quiera cuando quiera y al nivel que él quiera yo soy Pablo Catalán y practico el ciclismo tanto de montaña como de carretera yo este deporte lo elegí porque lo tenía en el ámbito familiar y porque también me gustaba el campo, el monte y todos esos paisajes y lo llevo practicando más o menos desde hace unos 5 o 6 años desde muy joven para practicar este deporte en Marcilla hay bastante gente que practica el ciclismo solemos quedar los fines de semana entre amigos del pueblo o con amigos de pueblos alrededor algunas veces también este deporte yo lo suelo practicar entre semana en solitario por zonas cercanas y el fin de semana nos gusta juntarnos a gente del pueblo a disfrutar y pasar un buen reto las zonas para practicar ciclismo son muy variadas y por esta zona las mejores son pues tanto la bardena como las sierras de pueblos cercanos también nos gusta ir a alguna marcha no competitiva en grupo para pasar una buena mañana o algunos otros días reunirnos juntos y después de una buena ruta un almuerzo y por último con este vídeo también animar a la gente a practicar ciclismo ya al nivel que sea competitivo o no competitivo o por las zonas que quiera ya que este deporte te hace sentir libre y disfrutar mucho de los paisajes cercanos soy Demetrio Palacios Jardiel y el deporte pues de chaval he jugado al fútbol bastante y después a pelota a mano bastante también estuve jugando hasta los 35 años cuando en el frontónico sabes que hay en el pueblo entonces cuando acabé de jugar los que jugábamos ya no he visto jugar a más gente y siempre me ha gustado el deporte ahora en esta edad nuestra y eso el único deporte que hay es andar porque no voy a ir a correr por ahí y eso eso difícil y salgo todos los días que puedo me ando pues igual 7 kilómetros al día si puedo y ahora con esto que hemos tenido 50 días en casa ando un poco más torpe en casa ya andaba algo pero no es como salir por ahí y tomar el oxígeno y esas cosas yo recomiendo a todos que puedan hacerlo y por cierto la juventud salen a pasear yo suelo ir por el motarrón y ahí te encuentras a medio pueblo la gente pasea mucho hoy los jóvenes que pueden más correr pero pasear cantidad de gente hola yo soy Olga Fuentes Munarriz y el deporte que practico es la equitación yo las modalidades que he hecho es salto y doma aquera y ahora un poco más clásica pero me he especializado más en doma en doma aquera y equitación de trabajo desde los 10 años hasta ahora que tengo 16 pues donde yo entreno todas las semanas es en Ipica Zauri que está en falsas actualmente soy su campeona de doma vaquera en nivel de Navarra y campeona en Navarra de equitación de trabajo pues yo la equitación pues al principio era un pasatiempos voy aprendo me divierto pero a día de hoy pues la equitación es una forma de vida o sea yo no puedo estar más de una semana sin contar a caballo porque es que no es que me enfaden ni nada es que tengo muchísimas frustraciones como si alguien dejaría de fumar lo mismo parecido para mí la equitación es una forma de vida es una forma de ser yo pues animo a toda aquella persona pues que le gustan los caballos y todo porque al final es un deporte en el que parece súper complicado y lo es porque hay que meter muchísimas horas hay que tener muchísima paciencia y tal pero te ayuda muchísimo a mí me ha ayudado muchísimo a ser a día de hoy la persona que soy Hola soy Lucía Arnedo y pues practico artes marciales como por ejemplo el Judo y el Jitsu aunque estoy más especializada en ello bueno pues empecé hace unos años no me acuerdo muy bien cuándo pero sí que me acuerdo que no era del todo pequeña y pues me hubiera gustado empezar antes y me apunté más que nada porque había terminado hace poco con karate y pues me gustaba buscar una alternativa parecida yo suelo entrenar en Marcilla los miércoles y los viernes y en Villafranca los lunes y los miércoles y alguna vez sí que solíamos hacer algún entrenamiento conjunto en Tafaya pues el año pasado quedé primera en Navarra en mi categoría femenina de menos de 48 kilos y pues he ido al campeonato de España dos veces que me llevo muy buena experiencia y muy buenos amigos a mí me gusta mucho el Judo porque para mí es como una vía de escape porque por ejemplo tanto con lo de mi madre con lo de los estudios y tal iba a Judo y se me olvidaba todo y me ha enseñado como a marcarme unos objetivos en la vida y saber saber conseguirlos entonces a mí me ha enseñado mucho como a tener la cabeza más centrada a valorarme más como persona a saber que aunque parezca que no pueda dar más sí que puedo dar más me hizo darme cuenta de que como a veces también es como en la vida como que te caes pero te tienes que levantar si quieres perseguir tu sueño por todo lo que os he contado antes yo os animo a que os apuntéis a este deporte porque yo creo que os va a hacer encontrar una parte vuestra que todavía no conocéis y además tendréis la suerte de conocer a personas que os van a llenar mucho me llamo Dardo Zubiri y juego a frontenis pues empecé hace 6 o 7 años a jugar a frontenis antes jugábamos a pala porque en mi casa nos ha gustado toda la vida mucho el tema del frontón jugar a pala jugar a mano y ahora a frontenis pues aquí en Martía estarán unas 15 o 20 personas que se juegan aquí a frontenis ahora de hecho está en un campeonato local que se está jugando se está jugando por fases y por parejas y ahora mismo pues nos acaban de pintar el frontón la verdad es que está muy bien hay alguna pequeña cosa que variaremos pero muy pocas ahora mismo tenemos pelotas amarillas que pues te ponemos más opciones de comprar pelotas más rápidas pelotas más lentas y encima la visibilidad hemos mejorado muchísimo es un deporte que me da pena que veo poca gente joven que se suma a ello y la verdad es que se puede jugar a todos los niveles y de todas las categorías y de todos los años porque es explosivo pero a su vez te deja te deja practicarlo con mucha facilidad no se tiene muchas lesiones puesto que no hay mucho impacto y la verdad es que me gustaría ver a más chavales jóvenes si alguien se animaría a jugar tenemos un whatsapp del campeonato y luego whatsapp de los que se frontenis aquí encantado de que se apunte cualquiera y aquí estaremos soy Javier Villanueva y mi afición es el alpinismo y la escalada la afición me viene pues desde joven yo creo que un poco vino inculcada también por las acampadas del grupo scout y de aquí de Martilla cuando hacíamos las acampadas volantes y luego poco a poco pues saliendo con amigos a hacer cosas como más técnicas y de mayor dificultad donde más he disfrutado ha sido yendo a los alpes subiendo el mont blanc subiendo varios cuatro miles donde ves una naturaleza y ves unos paisajes increíbles y pisas unos elementos un hielo o unas rocas que aquí no es muy difícil encontrar el hecho de llegar a una cima sobre todo esas timas que ves a veces en vídeos es como te llena es además de conseguir un reto es el hecho de llegar a un punto donde pocas personas han llegado y sientes una sensación de felicidad y para mí el alpinismo es un cúmulo de cosas aparte de la propia exigencia que te permite como deporte te sientes mucho mucho más cercano a la naturaleza y para mí eso es algo sensacional animo a todo el mundo que vaya al monte que vaya al monte de una manera respetuosa y con cuidado del medio ambiente y que se aficione a sentir esas experiencias que te da la naturaleza en un estado tan salvaje Hola soy Javier Cambra mi deporte se llama snogger un deporte un poco peculiar una variedad de billar un poco desconocida en España en España hay aproximadamente 30 clubes que practican este deporte y nosotros tenemos el privilegio de practicarlo aquí en Marcilla este deporte empezó en Marcilla por allá por el año 2007 cuando conocí a Trevor Jackson que es mi socio fundador el primer año que competimos a nivel de Liga Nacional fue en 2008 fuimos al club más cercano posible a Marcilla que era Zaragoza el 3 de octubre del año 2009 inauguramos el club aquí en Marcilla y desde entonces se ponemos jugado a la Liga Nacional la Liga Navarra y otras competiciones entre sí aquí en Marcilla incluso llegamos dos años más tarde en el 2011 a organizar lo que es la fase final lo que es la gran final de la Liga Nacional de España y contamos con multitud de jugadores que vinieron a participar actualmente estamos jugando 12 jugadores las ligas y competiciones diferentes que tenemos dentro del club dentro de allí es lo que es la Liga Navarra la Liga Nacional de España y de Portugal entre otras cuando pase esta pandemia que esperemos que sea pronto os animamos a todos a que conozcáis este deporte os acerquéis a la asociación y podáis disfrutar de esta espectacular y maravillosa modalidad de villar lo cual nosotros aquí mismo nos comprometemos siempre a ayudarles a aprender y enseñarles a jugar bueno en relación con el pilates con el método pilates no empezó no empezó porque yo buscara una disciplina en la que quisiera sentirme mejor físicamente tonificación muscular etcétera mi relación con esta disciplina fue por una casualidad por una circunstancia yo soy entrenador técnico titulado desde 1990 pero en mi carrera deportiva a nivel competitivo me centré en dos disciplinas una fue el culturismo y otra fue el kickboxing dentro del culturismo en el año 90 gané el campeonato de Navarra y el campeonato de Rioja y luego la abandoné por una disciplina que me gustaba más y en la que participé en el circuito profesional que era el kickboxing y ahí llegué a pelear por el título del mundo hispano y indiano en Estados Unidos en el año 2001 ¿qué ocurrió? esto tenía sus luces estas disciplinas tenían sus luces pero también tenían sus sombras y las sombras que tuvieron y que generaron en mí fueron las lesiones me hicieron buscar un método de rehabilitación empecé practicando piratas en la escuela de cultura física y luego seguí estudiándolo seguí estudiándolo porque no solo me pareció muy completo conforme fui descubriéndolo sino que además me di cuenta de que como método de tonificación muscular y de bienestar general era muy efectivo a partir de ahí empecé hace ya 15 años a impartir clases del método pilates y fui aplicándolo al alumnado que iba teniendo en cada circunstancia me dedico prácticamente a hacer pilates sencillamente porque me siento muy bien no por nada más sino porque porque veo que mi sistema muscular funciona veo que las lesiones que yo tenía antiguas quizás no han desaparecido pero sí que se han mitigado ¿qué ocurre? pilates en su tiempo pensaba que el envejecimiento venía por las articulaciones fijaos si una articulación no funciona bien a partir de ahí la zona muscular que rodea esa articulación tampoco funciona si no hay función muscular empieza el sedentarismo y dentro del sedentarismo empieza a estimularse el colesterol los triglicéridos el ácido único todos esos problemas orgánicos que más adelante nos llevan a sufrir patologías entonces es importante mantener nuestro sistema articular y nuestro sistema muscular en condiciones óptimas para que el resto del cuerpo siga funcionando mientras nuestro cuerpo funciona lo demás funciona y por eso pues hoy en día ya me dedico a hacer dos o tres veces a la semana una horita de pilates y un par de veces también un poco de saco para no olvidar el trabajo dinámico porque el trabajo de pilates es un trabajo estático es un trabajo se llama isométrico y siempre es bueno combinarlo con un poquito de trabajo aeróbico pasear bicicleta natación no hay nada que sea perfecto lo que hay que hacer es combinar soy Leire y vivo en Marcilla soy la profesora de gimnasia de mantenimiento y de las clases de fitness empezamos con esto hace 16-17 años llevo ya empecé como alumna en un gimnasio pues me llamaba mucho la atención el tema del ejercicio de cuidarse empecé como alumna me gustó me enganché y después de 16 años pues al final es mi medio de vida mi trabajo la gimnasia de mantenimiento la gimnasia de mantenimiento la hemos empezado este año hemos empezado un grupillo de 10-12 personas muy a gusto con las mujeres son mujeres activas les gusta moverse vienen a pasar un buen rato y el grupo de fitness pues este año ha habido plaza para 30 personas la verdad que hemos estado muy contentos no pensábamos que que la gente iba a responder así de bien la gente ha venido con muchas ganas se lo ha pasado muy bien y esperemos pues que de aquí a todos los años sigamos igual bueno dada la situación que estamos pasando sabemos que han sido un par de meses de confinamiento pero hay que intentar siempre no dejar de hacer ejercicio moverse lo que se pueda el que tenga bici estática en casa o con unas mancuernas siempre hay muchos ejercicios que se puedan hacer bueno ahora ya se pasará el verano esperemos que septiembre octubre empecemos ya con la normalidad se puedan empezar todos los cursos podamos empezar todas las actividades así que deseando deberos a todos que os animáis que os estamos esperando hola soy Olga Gordo y entreno a gimnasia rítmica en un principio me apunté porque mis amigas apuntaron pero luego a lo largo de los años me ha ido gustando más y ha acabado formando parte de mi vida empecé entrenando en Martilla a los cinco años hasta este año que me fui a Atafaya al club rítmica Atafaya a entrenar entreno dos días a semana martes y jueves y algunos sábados cuando tenemos competición y ahora estoy de entrenadora de Martilla actualmente entreno a 32 niñas y un niño yo animaría a los niños y niñas de Martilla que se apunten a este deporte porque trabajas la coordinación el equilibrio el compañerismo y si se quieren apuntar solo tienen que llamar a Merche del ayuntamiento y ya estaría todo me llamo Idoya y entreno ahora mismo soy entrenadora en Fundación Osasuna además de responsable de la zona media llevo haciendo deporte toda mi vida empecé aquí en el Aurora cuando pudimos hacer equipo femenino y después como me tuve que ir a estudiar Inef a León pues estuve jugando en León unos cuantos años hasta que volví a Navarra y ya fue cuando empecé a trabajar en Fundación Osasuna y como ya no había tipo femenino pues fiché también por la peníespor de Tafaya que actualmente sigo jugando ahí cuando la fundación de repente dio un crecimiento muy grande se decidió dividir Navarra en cuatro o cinco zonas entonces era zona de la norte Pamplona Tierra Estella Zona Media y Rivera entonces yo coordino todas las escuelas de la zona media de Navarra entonces lo que me encargo sobre todo es de buscar los monitores de hacer los fichajes de los niños encargarme de los horarios y luego cuando ya una vez que empieza a andar la temporada pues hago las ligas elijo los pueblos los cruces y si hay algún problema en concreto pues también los pongo yo este año hemos tenido aquí en la escuela de formación de Martillas hemos tenido 22 niños repartidos en los grupos un grupo era para los más pequeñitos de cuatro o cinco años y luego de seis o siete añicos que han estado en el grupo de los mayores y yo como deportista y también que me dedico a todo el tema de deporte ánimo a los niños y a las niñas que hagan deporte cualquier deporte el que les guste el que les haga felices sobre todo con respeto y que lo disfruten me llamo Ismael todos me conocéis como Merlo y soy el profesor de cross-training aquí en Marcilla empecé a practicar el cross-training cuando lo descubrí de casualidad en la televisión y vi que iba con mis actitudes todos los ejercicios variados de correr sentadillas y eso es lo que había hecho toda mi vida y justo sale este deporte que era eso mismo el grupo de Marcilla serán aproximadamente unas 30 y pico personas varía según la estación del año y tenemos grupo de edades de todas las edades desde los 14 años hasta los 62 en este deporte se puede practicar todo el mundo es un deporte aunque se vende de alta intensidad la intensidad es personal de cada uno las sesiones suelen durar entre 50 minutos y una hora y los ejercicios son ejercicios básicos sentadillas saltos flexiones levantamientos con pesas correr trotar arrastrar cosas yo os animo a practicar este deporte que no es aburrido es muy variado y se consigue una buena forma física la gente la gente que no es Gracias por ver el video.